Sonti, delicioso, refrescante y bueno a la vez. Pero venga, le cuento. Sonti está hecho a base de té. La gaseosa, no sé qué está hecha. Sonti tiene menos azúcar. Nunca lo había pensado. Y además, no tiene colorantes artificiales. Sonti, delicioso, refrescante y bueno a la vez. Ideal con todas tus comidas. Vecino nos convenció. Nos cambiamos a Sonti. Claro, porque con Sonti, delicioso, refrescante y bueno a la vez, sí es posible. Te esperas para cambiarte.